Se viene una reprise, una nueva función de Los Solistas en el Teatro Oficial Juan de Vera. Tiene oportunidad de volver a emocionarse. Bueno, sí, felizmente tenemos esta posibilidad, gracias al público que nos está apoyando muchísimo, Roxana, de presentar esta octava presentación de Los Solistas, segunda de esta temporada, en el Teatro Oficial Juan de Vera. Un espectáculo que lo presentamos este año, que se llama Emociones, y que tiene que ver con una apuesta muy importante de música, de danza, de teatro, una gran movida artística que Los Solistas tenemos la posibilidad de presentar en el Teatro Vera. Así que estamos muy contentos, una vez más. Día, lugar y hora. Bueno, el sábado 18 de julio, 21 y 30 horas, en el Teatro Oficial Juan de Vera, Alejandro de Piaggio, Lorena Larrea, Nelly Blanco, José Rach, y quien les habla, Carlos Stegelman, estamos presentando esta nueva propuesta, y encontrarnos una vez más con todo el público que hace tres años nos viene apoyando, nos viene brindando todo el apoyo para que los solistas podamos definitivamente consagrarnos. Y vaya si lograron emocionar con la primera presentación. Bueno, sí, gracias a Dios se dio un lleno total en el escenario, se dio un lleno total, y digo en el escenario porque ese lleno que se dio en el teatro se reflejó en el escenario. Realmente fue algo muy emotivo, fue encontrarnos o poder plasmar en el escenario esta idea que la venimos trabajando ya hace cuatro meses, con una gran puesta en escena, con 23 artistas correntinos que nos presentamos en el escenario, con la dirección musical de Alfredo Barrios, la dirección artística de Natalia Rodríguez, y bueno, y todo el talento de gente joven que participa en la danza, en la música, y los solistas que estamos ahí prestos a emocionar al público que nos visita. La nueva incorporación se amoldó bien, se acopló bien al grupo. Sí, bueno, José Rach es un gran artista, realmente es un gran artista, quisimos invitarlo, no solamente por ese gran talento que él tiene como artista, sino que además por lo buena persona que es. Y nos encontramos con un gran artista que emocionó desde el escenario, y que se adaptó perfectamente a lo que nosotros teníamos pensado, así que bueno, ya estamos pensando en él para años próximos, y bueno, reviviendo toda esta gran emoción que va a ser el sábado 18 de julio. Gracias, ahí nos vemos. Bueno, muchas gracias, y bueno, los esperamos a todos, ya están en venta las entradas en el Teatro Oficial Juan de Vera, y 150 pesos las plateas, y bueno, encontrarnos una vez más va a ser una gran emoción para nosotros. Gracias.